internacionales. La Organización Mundial de la Salud aseguró este viernes que aún es tiempo de controlar la pandemia del coronavirus, aunque el número de casos se ha duplicado con creces en las últimas seis semanas. Hay muchos ejemplos en todo el mundo que han demostrado que, aunque la epidemia es muy intensa, todavía puede ser controlada, dijo a medios de comunicación el director general de la OMS Tedros Adhanom, citando los casos de España, Italia y de Corea del Sur. El jefe de la OMS insistió una vez más en la importancia de aplicar pruebas de detección, rastrear los casos y aislar a los pacientes para romper las cadenas de transmisión. En otras noticias internacionales, la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 555.036 muertos en el mundo desde que se reportó su aparición en diciembre en China, según un balance establecido este viernes a las 11 horas sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se reportaron más de 12.289.840 personas en 196 países o territorios infectados por el coronavirus. De ellas, al menos 6.565.600 se recuperaron, según las autoridades. Esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Después, algunos solo lo hacen con las personas hospitalizadas y en gran cantidad de países la capacidad de testeo es limitada. El dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela, anunció en las últimas horas que dio positivo en un test de detección de COVID-19. Cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes, he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado. Cumpliendo el tratamiento indicado, informó en Twitter Diosdado Cabello, número 2, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, tras el presidente Nicolás Maduro. Maduro confirmó también que otro líder del chavismo dio positivo por el nuevo coronavirus, Omar Prieto, el gobernador del estado de Zulia, al oeste, fronterizo con Colombia, región donde se registra el mayor foco de la enfermedad en Venezuela. La pandemia del coronavirus se está agravando en África y los países de la región deberían prepararse para la peor de las posibilidades, advirtió el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África. Apenas al día siguiente de que el continente pasó el umbral de medio millón de enfermos, el total iba por los 522.000 y seguía subiendo al reportarse más de 12.000 muertes. La cifra verdadera, sin embargo, bien pudiera ser mucho más alto, ya que escasean las pruebas en el continente. Sudáfrica es el país africano con más casos, al tener más de 224.000 y por primera vez la provincia de Gauteng, donde están Johannesburgo y la capital pretoria, tiene la mayor cantidad de casos en el país, con más de 75.000, el 33% del total. Un perro en el norte de Texas ha dado positivo al COVID-19, convirtiéndose en el primer perro de la región en dar positivo a la enfermedad. Los expertos no recomiendan pruebas regulares de COVID-19 en animales y las mascotas no se consideran una amenaza importante para propagar la enfermedad. Según la Comisión de Sanidad Animal de Texas, se analizó la presencia de COVID-19 en el perro doméstico como medida de precaución después de que se confirmó que sus propietarios eran positivos. Según el conocimiento actual, no hay evidencia de que las mascotas desempeñen un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2 a las personas, dijo el doctor Andy Schwarz, el veterinario del estado de Texas, haciéndose eco de la orientación de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Y en los deportes, el Real Madrid se impuso por 2 a 0 a la vez, gracias a los goles del francés Karim Benzema de penalti en el minuto 10 y del español Marco Asensio, tras asistencia del galo en el minuto 49, que mantienen a los locales con 4 puntos de ventaja en el liderato sobre el FC Barcelona y a los visitantes con solo 3 puntos de ventaja sobre el descenso. El equipo dirigido por Zinedine Zidane logró abrir el marcador pronto, gracias a la falta de Simo Navarro sobre la línea derecha del área defendida por su compatriota Roberto Jiménez y resistió las intentonas del alavés hasta que, tras el descanso, duplicó su renta. Víctor Laguardia rompió el fuera de juego en un pase filtrado a Benzema y este se encargó de servirle el balón a Asensio en el minuto 50, quien anotó su segundo tanto después de superar una grave lesión de rodilla. Este es un reporte de Alex Espinal para El Reportero Honduras. ¡Gracias!